Hoy Garnico, la flecha de Montevideo ya está no la rrrr se vea la financiación ley Hasta el 150 y enalte castiga de derechos va a imponer a la hija del capitano Porelli faltando poco, medio Pátrico, Santa Agua para la hija Y el pretómbulo, un cuerpo de ventaja se le viene a Horacio por fuera Y el Topampero no quiere más nada Cada que uno intenta salir Faltan 250 para el disco Siempre Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz